Hola gente estamos en un nuevo vídeo y he estado ausente unos días lo sé me ha dado flojera grabar videos reacciones la verdad tipo no sé como que veía que casi nadie me recomendaba temas y no habían temas que me llamaran la atención tantos como otros que si yo veo reaccionaba el toque y bueno gente volvimos espero que estén comentando varios temas ya en este ahora mismo en este nuevo vídeo para seguir escuchando buena música gente y vamos en 3 2 1 para volver a decir que era un tema de solitario último café no lo conozco este rapero solitario sólo se puede apreciar apreciar una calavera más nada espero que el tema sea entretenido al menos dentro del infierno y tengo frío fuera de mis ojos cae rocío la vida es una puta mierda hermano reclamaba mis veranos pensando que eran míos la libertad no existe a mí no me vendan la moto desguazada mientras los ojos me vendan como voy a ser libre con miedo a serlo como compro la libertad si no hay dinero los nervios los nervios queman mucho más que el fuego ya me hierve hasta el agua cuando bebo moriré incinerado en una de estas y le ahorraré a mi familia a los crisantemos te acuerdas lo feliz que nunca fuimos te digo a mi novia invisible cuando discutimos la vida me obliga a imaginar como son las cosas que no he tenido se acerca el invierno como si nada ahora que viene el frío la soga en mi bufanda estoy en el infierno como si nada hace tiempo estuve en una planta más baja el último café de sucedáneo y el primero que me sabe tan amargo el humo que desprende es un poema que refleja como se me van los años el viento no sopló desde la popa soplaron mis suspiros viendo el huracán en contra el día de mi cumpleaños escribiendo como quieres que celebre mi derrota no me traerías esa carta si hubiera muerto porque la ofreces cuando un año está difunto a sabiendas de que está acabando el tiempo y la barra de vida se reduce por minutos miento ese argumento que estas rimas son mías se las he robado un muerto estando en su lecho de vida intenté conversar con él hace unos días casi todo lo que hacía lo repetía le hablaba de mi vida mientras él hacía mover sus labios prácticamente a la vez no podía parar de preguntarme cómo habría hecho para entrar en el espejo corazón efevo, alma de viejo me he fijado un objetivo pa' no estar disperso mientras la vida se me va yo la retrato cuando me vienen las penas las interpreto como un traductor de pensamientos negativos la forma en arte cada golpe que recibo dicen que de lo malo siempre hay que sacar lo bueno bueno yo saco lo malo fuera y me sale esto noche se envela por un ruido que no mengua silencio ambiental pero mi cerebro está en guerra no son los gatos peleando lo que me despierta son esas voces que disturbian mi cabeza bueno gente creo que acá termina el tema voy a ser sincero lo único que no me gustó del tema fue el rapeo pero me pareció un muy buen tema de verdad me encantó esa letra una letra que para mí si no estuviera esa letra no me gustaría el tema fue una letra muy buena que es lo que marcó diferencia en verdad en serio fue muy bueno y de verdad lo volvería a escuchar aunque no sé escuchar temas así pero este seguramente es algo que volvería a escuchar nada más por la letra que me gustó bastante aunque no lo crean y bueno gente espero que hayan disfrutado este tema conmigo recuerde pasarse por mi tema en la descripción pásate por favor y ayudame allá a los 100 likes porfa y bueno gente espero que lo hayan disfrutado como ya dije recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió yeah